Podemos ver una mujer comiendo. Parece que las noticias están reportando la muerte de una chica. Ella era Ikigawa Mariko, la amiga de esta mujer. Claro, esta la toma por sorpresa y termina saliendo del lugar, pensando que fue hace apenas unos días que se vieron, pero ahora ella ya no está. Intenta contactarla imaginando que podría ser una equivocación. Aún así, nadie responde. Al final, Shino lo termina aceptando. Y mientras alguien la reprende por haberse saltado a la de ayer, recuerda algo más importante. Ninguna de las dos tenía más amigos. Solo se tenían entre ellas. Y claro, su familia. Su maldita familia. La que tendría los restos de Mariko. Shino corre desesperada. Su familia no merece tenerla. Ellos seguros son la causa de que esto pasara. Recordando cómo era su infancia. Encontrando a Mariko en la niñez, siendo maltratada por sus padres. Por lo que solamente queda una opción. Como su única amiga, ella tiene que recuperar a Mariko. My Broken Mariko es un manga que tenía pospuesto desde hace tiempo. Creo que medio año. Se estrenó en 2019 y únicamente tiene cuatro capítulos. Más un pequeño extra que tampoco es que haga mucho. Conocemos la vida y situación actual de Shino. Una mujer de 26 años que recientemente tuvo una pérdida muy importante. ¿Qué digo una pérdida? Un robo por parte de la vida a su mejor y única amiga. Mariko, quien desde hace mucho tiempo tuvo una vida complicada, ha decidido acabar con ella. Sus padres se divorciaron en primaria. Quedó a cargo de su padre, quien hizo las peores cosas posibles con ella. Además de que en los próximos años no dejó de maltratarla hasta que pudo mudarse. Gracias a diferentes flashbacks, podemos ver cómo fue su vida en el pasado. Intuir cómo era su situación y, claro, sentir cómo la historia se va convirtiendo en algo más de Shino. Quien tras recuperar los restos de su amiga que fueron entregados a su horrible familia, considera que al ser la única persona que conoció de verdad, podría encargarse de ella. Aunque esa misma mentalidad causa que se desate un montón de dudas sobre cómo realmente era su amistad, recordando sus años en preparatoria. Por esto mismo, Shino decide cumplir un viejo sueño de Mariko. Un sueño que tenían las dos hace mucho tiempo, y eso es que puedan ir a ver el mar. Algo que no podían hacer por miedo a la reacción de su padre. Shino igualmente tiene un gran problema moral, ya que hace muchos años, a pesar de ser su amiga, no quiso involucrarse mucho más en su vida personal. Veía a Mariko en muy mal estado todos los días, pero en ese entonces solo se dedicaba a observar, teniendo miedo de que pudiera pasarle algo. Lo que causa que ahora mismo se sienta responsable, rondando por su cabeza que si de verdad fuera su amiga, hubiera decidido arriesgarse antes. Así que tal vez ella no tendría que haber muerto. El manga como tal es un reencuentro de la redención o búsqueda o explicación para saber qué pasó con Mariko. Media historia es en el pasado o meses antes de este acontecimiento, Shino tratando de explicarse si esto fue su culpa, si pudo hacer algo de verdad, y sobre todo porque Mariko no se despidió de ella. ¿Es acaso esto una muestra de que ella no era importante? Nosotros vemos los recuerdos de Shino, todo lo que vivieron dándose cuenta de las obvias señales que daban sus problemas, y cómo no podía solucionarlos o no quería solucionarlos para que Shino siempre regresara a ayudarla. También otra cosa que vemos es quién era Mariko realmente. En los primeros capítulos se nos muestra a alguien bastante desafortunada, pero aún así trataba de seguir adelante apegándose mucho a Shino. Con el paso de los años, algunos sentimientos fueron despegando en ellas, con Shino ayudándola a lidiar con muchas de las malas decisiones que tomó Mariko. Ella parece que no sabía decir que no, o cómo resolver sus propios problemas, al menos eso es lo que pensaba Mariko. Y cuando por fin Shino trató de ayudarla o pedirle que buscara ayuda, ella no supo qué hacer. ¿Realmente la única amiga que siempre tuve para apoyarme me diría que todo siempre fue mi culpa? Esa fue la respuesta que ella le dio, tomando una posición a la defensiva muy rara por los últimos días. Y como Shino tenía que trabajar en una empresa que parecía que la explotaba, las dos no pudieron reunirse tan seguido desde hace tiempo, lo que es en parte una de mis sospechas de por qué Mariko terminó con todo, al sentir que esa relación por fin se estaba deshaciendo. Claro, estas son teorías mías. Si ustedes quieren, pueden leer el manga, buscarlo, leerlo y sacar sus propias conclusiones. Es un manga en el que puedes especular y crear bastantes historias, líneas alternativas o posibilidades. Al final de cuentas, Mariko se sentía rota, rota y sin solución. Sí, My Broken Mariko es una de esas historias que se plantea una idealización de un personaje en los primeros capítulos, para ir mostrándonos los conflictos reales de esta, y como ella misma pensaba que estaba rota de por vida, tomando una decisión muy fuerte. Por ahí se nos plantea que Shino quería tener algo con Mariko, pero estas nunca cruzaron la línea de la amistad, a pesar de que las dos eran la solución para la otra. Aunque claro, ninguna de las dos se atrevió a buscar más por miedo a arruinar esta gran amistad. La verdad, a pesar de ser corto, me parece un muy buen manga. Algo que ayuda mucho en la historia es que a pesar de tratar temas fuertes o densos, y muchos llegan a ser cansados o tediosos para algunos, también se toman el tiempo de meter algo de comedia visual, o descansos con caras o dibujos desalineados. Así no se puede hacer tan pesado de leer. Bueno, eran cuatro capítulos, yo realmente lo pospuse porque no tenía ganas de leer algo así. ¿Sabes ese momento en tu vida donde no quieres leer algo deprimente porque sabes que te va a hacer daño? Bueno, hace unos dos meses, o los últimos dos meses, he estado por una situación similar. Pero ahora me arrepiento. Es corto, pero duro. Más por el gran viaje de Shino, tratando de no rendirse o romperse como Mariko, lidiando con los recuerdos y remordimientos de esta, con la que carga en una caja de cenizas hablando casualmente de un momento a otro. En la tipa parece que tiene esquizofrenia desde afuera, ya que está hablando con una caja de cenizas. Aunque igual que con Mariko, Shino por fin termina encontrando a alguien más que le dé unas palabras de aliento, y también deshaciéndose de las cenizas en el mar que Mariko quería visitar. La historia igual termina con Shino descubriendo todo, un viaje que hizo para despedirse de su gran amiga, y la inseguridad de que Mariko no se despidiera con ella. Pero pudo tener una resolución algo diferente, ya que al haber iniciado este viaje y pospuesto la revisión de su correo, donde encontraría el mensaje final o despedida que estuvo buscando todo este tiempo, es un plot twist que está al final de la historia y puede ser muy agradable. Al final ella inició ese viaje para tratar de despedirse cuando Mariko le había dejado una carta de despedida mucho antes, y no la pudo leer hasta que superó su peor momento. Hay un extra que se sitúa en medio del pasado y el futuro, donde vemos a las dos queriendo mudarse juntas, tal vez lo que siempre necesitaron. Bueno chicos, si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. ¡Adiósito!